de la ciudad de la ciudad de Es un gusto que nos acompaña la información de esta tarde, como todos los días, agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. A pesar de las expectativas de las autoridades sobre el poder adquisitivo de los tijuanenses, expertos y ciudadanos difieren de esta aseveración. Información emitida por el secretario de desarrollo económico del gobierno del estado Alejandro Mungaray muestran cifras optimistas en torno al poder adquisitivo de los tijuanenses. Los datos dados a conocer por el funcionario estatal, según el censo de Inegi, Tijuana es la segunda ciudad más barata a nivel nacional, comparándola con otras 46 de todo el país. Especialistas aseguran que este comparativo hecho por el secretario de desarrollo económico no tiene sustento, ya que las ciudades fronterizas resultan ser más caras en comparación con las demarcaciones del centro del país. En México tenemos tres problemas. El problema es que nuestras cifras no son 100% confiables. El problema B, que la información que provee el gobierno no es ciertamente certero. El problema C, que los ciudadanos que son encuestados, que cooperan en estas encuestas, que dan información y que coadyuvan, no tienen las condiciones socioeconómicas idénticas. Incluso señala que el poder adquisitivo de los mexicanos en general disminuye mes con mes. Hoy la vida es cara, para la población hoy no hay un ingreso suficiente para vivir, para la población hoy no hay los ingresos suficientes para darle un nivel educativo a sus hijos de calidad, para adquirir bienes y servicios de calidad, para llegar y obtener servicios hospitalarios de calidad. La vida en la frontera es muchísimo más cara que en cualquier otro lugar. Existen comparativos a nivel nacional que dejan muy claro que existen diferencias en las distintas regiones de México en materia de salarios, que se refleja también en el precio de los productos. Baja California, por ser una ciudad fronteriza, tenemos un ingreso de salario mínimo un poco más elevado que en otras regiones del país y por ende, pues bueno, vamos a entender que los productos, en este caso, bueno, tomate, limón, tortillas, de absorber cebolla, otros productos básicos, pues bueno, sí, vienen a ser un poco más elevado que en otras partes del país, o sea, no hay comparación. En las calles las respuestas ponen en un predicamento a las autoridades que aseguran que Tijuana es barata. Que será como un 30% de, dejé de comprar para poder medio sacar la semana o la quincena, porque también nos pagan por quincena, y este, sí, se deja comprar muchas cosas, lo básico nada más, pero y a las ofertas, y no es a las ofertas para poder que nos alcance, sino no. Amarrarme el cinturón, que no puedo hacer, lo soy sola, así es que no me alcanza, lo que mis hijos me dan y eso, no, no me alcanza nada. La verdad, la verdad es que está crítica la situación, en realidad, este, lo que nos pagan ahorita, en realidad no nos alcanza para nada. Por lo pronto, dicen estos ciudadanos, estar sufriendo una cuesta de enero más pronunciada que en años anteriores. En Tijuana, con imágenes de Berenice, Jorge Fregoso, en síntesis. Al inicio del año se experimenta una serie de incrementos en diversos sectores y servicios, donde siempre el más perjudicado es el consumidor y la recuperación económica solo le llega a unos cuantos. Estos son los detalles. El alto costo que sufren los energéticos, como son gasolina, electricidad y gas, provocan que se disparen los precios en las industrias de nuestro país. La Canacintra contempla un incremento del 38% para este inicio de 2011, situación que saca del rango de competitividad a las empresas con otros países. Lo que estamos haciendo, buscando la manera de ajustar nuestros costos con recortes de personal, eficiencia en la producción, con tal de volver a entrar al mercado competitivo. Si consideramos que internacionalmente los incrementos de los precios son el 1 o el 2% y nosotros andamos en el 38%, nos vamos a salir de mercado. Este fuerte incremento del 38% representa una clara inestabilidad económica nacional y la falta de voluntad política por trabajar a favor de la sociedad. Urge un proyecto de nación que impulse el desarrollo de las comunidades por igual, así lo aseguró Mario Escamilla, vicepresidente nacional de Franjas Fronterizas de la Canacintra. Tiene que empezar a pagar más por la sencilla razón de que nos están incrementando impuestos, nos están incrementando gasolina, nos están incrementando todo. ¿A quién? A todos. ¿Por qué una ineficiencia operativa? Porque no hay otra. Tenemos un gasto tremendo dentro del gobierno. Con todos los incrementos en productos básicos, el principal afectado es el consumidor. Alimentos y vestidos son las áreas que golpearán con mayor fuerza al ciudadano común. Ante esto, el tema de la recuperación económica en México es prácticamente imposible de consolidar en todos los sectores de la sociedad, ya que este solo se enfoca en el interés de unos cuantos. La recuperación económica, nosotros quisiéramos entenderla en base a quién. Si es en base al funcionario que no le cuesta el celular, no le cuesta el carro, no le cuesta nada, pues obviamente el señor tiene una recuperación económica. 2011 será un año con una escalada en los precios de los productos necesarios para sobrevivir. Únicamente se registró un incremento de aproximadamente el 4% en el salario mínimo. Los ajustes de las empresas para generar competitividad provocarán desempleo y posiblemente la delincuencia se eleve por la falta de sustento en los hogares. En síntesis informan Carlos Brightly y Fernanda López Treviño. Autoridades municipales dieron el banderazo de inicio en las obras de repavimentación de la calle Braulio Alonso de la colonia Manuel Paredes de la delegación Playas de Tijuana. Ante más de 200 vecinos, el alcalde Carlos Bustamante indicó que con la realización de esta obra se cumple una de sus promesas de campaña. La inversión en este proyecto es de un millón doscientos cincuenta mil pesos beneficiando a más de diez mil personas que utilizan la vialidad para llegar a la parte alta de la colonia, dando fin a la solicitud de los vecinos que por años habían hecho a las autoridades. Y mire, pese a que ya va a ser una semana se realizó el banderazo en las obras de repavimentación de la avenida Américas, específicamente en la conocida Rampa Buenavista, los automovilistas continúan sorteando el sinnúmero de baches que se registran en esta vialidad. Hasta hoy lunes, ningún trabajador de obras públicas se ha visto por el lugar, lo que sigue generando molestias a los transeúntes que utilizan esta vialidad que conecta con la calzada tecnológico, a donde acuden, por cierto, miles de estudiantes de la UABC y de los tecnológicos de nuestra ciudad. Tras semanas del hundimiento registrado en el Boulevard Benítez de la ciudad de Tijuana y después de los trabajos realizados por el personal de obras públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, esta vialidad fue reabierta en su totalidad. Con los trabajos que se realizaron en el lugar, se espera que no vuelva a registrarse otro evento similar. Este último hundimiento es el segundo que se presenta en menos de dos años en este mismo sitio, ocasionando problemas a las personas que por ahí circulan. Vamos a hacer una primera pausa comercial, regresamos con más noticias en síntesis de la tarde. para cumplir contigo, Tijuana te necesita. Cumplido. Si estás al corriente, al pagar el impuesto predial este 2011, recibes un 16.6% de descuento. Aprovecha que este ahorro es solo durante el mes de enero. Acude a Palacio Municipal, a la delegación más cercana o a cualquier sucursal Banamex. En enero, paga tu predial y ahorra. Veis de Ayuntamiento de Tijuana. Saludar. ¡Ya! En Calimax estamos celebrando nuestra nueva imagen. Te invitamos a unirte a la celebración. Ahora tenemos una nueva cara, pero mandado. Se sigue diciendo Calimax. Los tres grandes de la economía presentan en exclusiva al príncipe de la canción, José José. Viernes 28 de enero, cuatro de la tarde, su admit Lázaro Cárdenas cinco y diez, sábado veintinueve, su admit siglo veintiuno, cuatro de la tarde y domingo treinta, su admit Los Encinos Tecate, tres de la tarde. Además, el show Martel, entrada gratis, ante estacionamiento. ¡Los esperamos! Los esperamos! El chico es lo Cycleo. El chico es loco. ¿Qué te doy? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Quién me quiere ver? Quiero tomarle a luz. ¿Para? Yo no sé. ¿Tiene que? ¿Quién me quiere? ¿Qué te importa? ¿Quién me quiere? ¿Quién me quiere? de la ciudad de Baja California. Este domingo 16 de enero se cumplieron 59 años de que Baja California fuera constituida como Estado de la República Mexicana. Antes de esto, la península era conocida como territorio norte de la Baja California. El estado de Baja California tiene la extensión y límites que tenía el territorio de Baja California norte y artículo segundo la presente reforma entre en vigor el día de su publicación del día oficial de la federación. Firman, diputados. El Teatro del Estado de la Capital fue la sede de la ceremonia de conmemoración del 59 aniversario. En el evento, encabezado por el gobernador del estado, se entregó el galardón de Baja California distinguido a 10 personalidades que por su desempeño han puesto en alto el nombre del estado. Destacando, Jorge Ortega Acevedo, Francisco Arroyo Cárdenas, Raúl Ramírez Lozano, Cuauhtémoc Pérez Román, Alejandro Fernando Bustamante, Hugo Torres Chávez, Margarita Robles y Jesús Blancornelas. En su mensaje, el mandatario estatal agradeció la importancia del trabajo realizado por los gobernadores pasados, ya que con su labor se logró forjar y formar lo que hoy es Baja California. ...expreso mi más profundo reconocimiento a nuestros pioneros, a quienes nos antecedieron, a los distinguidos exgobernadores que con su empeño, su decisión y voluntad hicieron cada uno en su momento y en su tiempo su generosa contribución para hacer de Baja California un mejor sitio para vivir. Gracias, señores exgobernadores, por la gran aportación que hicieron al pueblo de Baja California. De la misma manera reiteró su compromiso por trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas de la entidad por el fortalecimiento de los poderes del Estado y expuso que los dos grandes retos que afronta su administración son empleo y seguridad. Les propongo que consolidemos una alianza social amplia, sólida y convencida de que solo juntos, solo unidos, solo haciendo las cosas en equipo, tenemos la garantía de ofrecerles a los ciudadanos mejores condiciones de vida. Aquí en Baja California aprendimos bien la lección, sabemos que la realidad es de la pluralidad, la diversidad que caracteriza a este Estado de migrantes se ha reflejado en el espejo de su vida pública y se ha traducido en profundos cambios sociales. En el evento estuvieron presentes los exgobernadores Eugenio Lourdes, Jico Tenca Trondeiva y Alejandro González Alcocer, así como los presidentes municipales Francisco Pérez Tejada Padilla, Enrique Pelayo y Carlos Bustamante Anchondo, entre muchas otras personalidades de la vida política de la entidad. En Mexicali con imágenes de Francisco Fregoso, Heriberto Reyes, en síntesis. Con el objetivo de impulsar el desarrollo y aprovechamiento de los estudiantes de las escuelas municipales que presentan rezago educativo, se entregaron apoyos económicos a los tutores de los menores a través de un programa federal que promueve la CESOL con apoyo del gobierno municipal. Este tipo de entregas de estímulos de 500 mil pesos, el cual se otorgó a los tutores de clase para que capaciten a los menores estudiantes. El beneficio consiste en dar herramientas y estímulos para que los pequeños no abandonen los estudios. El programa Habitat se aplica en las colonias más marginadas del Estado y apoya a la comunidad en su desarrollo. Sobre todo en herramientas de capacitación para que mejoren el rendimiento escolar. Ahorita nos van a hacer una participación, nos van a compartir los tutores el avance que se registró en este programa, pero básicamente está orientado en la atención a los niños que registran los mayores rezagos académicos. La mendicidad infantil es considerada una forma de explotación, así lo dio a conocer.